¡Grabos, grabos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué sepado! ¡Nice! ¡Tú! ¡Cáte ahí, aquí! ¡Mírate! ¡Tiene el agua, tú! ¡Tiene el agua! ¡Ahhh! 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 siiii acaba haciendo eso normal tu que mira ahí ya grabó uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu esta que parte esta que es chero si, 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 si si, si, si. ya, 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 ya con ganas eh ya tu que, una jota ahí que espera ahí estamos, bien Gracias.